¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de BitTrends. La número 69. No, no es cierto. No, es la 99, no la 69. La verdad, quien lleva aquí las cuentas es el buen Charlie, porque si a mí me preguntaran, no tengo idea de qué número de BitTrends es este, pero Charlie me dice que es la 99 y yo le creo. Yo le creo. Yo no lo haría, pero... Yo le creo, y pues bueno, si estamos hablando de cifras, hoy este BitTrends va a tratar sobre quién la tiene más grande. ¿A qué? ¿Estamos hablando o qué? De eso que ustedes están pensando, literalmente. Sí, 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 así como... ¿De la inteligencia? No, no, no. La inteligencia se mide de otras formas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Si estamos hablando de un estudio. Un estudio revela, literalmente, en qué parte del mundo la tienen más grande. ¿Sí? ¡En México! Uy, no, amigo, lamento decepcionarte, pero resulta que México ni siquiera entró en el top 10 de esto. Sí, 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 así como lo escuchan. Bueno, pues un nuevo estudio revela el tamaño del nepe, este, sí, así como lo escuchan. No voy a poder ilustrar. No, bueno, pues este, hay muchas formas de ilustrarlo, amigo. En fin, fíjense que estaba leyendo que la longitud, digamos que promedio, de ya saben qué, ya les dijimos qué, no es necesario aclararlo, ¿verdad? No, 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 es de 9.16 centímetros cuando, pues, está tranquilo, normal. ¡Está mimido! Exacto, cuando está mimido, dormido. Cuando está a punto de entrar en acción, el promedio es de 13.13 centímetros. Ahora, aquí se aplica el 13 entre más me la ves, madre. ¡Oye! ¡No les devulto! ¡Barras! ¡Barras! ¡No les devulto! Bueno, ahora, ¿cuáles son los 10 países con, ya saben, este, aquelito más grande? Yo no lo hubiera pensado, ¿eh? Pero miren, en la posición 10 se encuentra Zambia. ¿Por qué? Con un promedio de 15.78 centímetros. ¡Oh, vaya que, vaya que la tienen grande! ¡Son unos montos! Luego, entra a Países Bajos para sacar adelante el orgullo europeo. Con 15.87. Los cubanos están empatados en esa octava posición, pero me imagino que los ponen arriba porque son menos, ¿verdad? 15.87. 15.87. ¡Gandia en la séptima posición con 15 centímetros y 88, ¿qué son? ¿Milécimas? Sí. 15.88. ¡Senegal! 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 ¡Senegal, sí! ¡Senegal tenía que entrar! ¡Poder, por él! ¡Exacto! El Black Power. 15.89. Luego Haití con 16.01. Sudán con 16.47. ¡Bolivia! ¿Qué? Bolivia está en el top 3 de este conteo. Bolivia con 16.51. Y nosotros burlándonos de los videos bolivianos. ¡Nosotros burlándonos de que no tienen mar! ¡Exacto! Para que vean que no tener mar sí sirve. ¿Y Camerún en el segundo lugar? ¿Cuál es? Sí, sí. Los cameruneses. Pues ese es bien. ¿El negro de WhatsApp será camerunés? Yo creo que sí. Me imagino, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, 16.67. Ahora, ¿quién es el país que la tiene más grande? ¡China! No se lo imaginan, ¿no? ¡China, no, hombre! ¿Japón? No, no, Japón, mira. ¡Colega! También, dicen que... ¿Cómo sabes? No, no, digo, me han contado. Pues no hasta el corazón coreano es así. Seguramente hacen referencia... ¡Tlanepantla! No, Tlanepantla. Cerca, cerca, pero no. Tlanepantla tampoco. ¡No! Yo también me sorprendí. La posición número uno es para Ecuador. ¿Qué? ¡Asesinos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Rompeespaldas! ¡17.61! ¡Ay, maldito! Es el promedio de los ecuatorianos. ¡Santo Cristo! ¡Santo Cristo! No, bueno, pues así el tercer mundo, ¿qué, no? Primer mundo, miren, los... Bueno, los ecuatorianos, ¿no? Porque, pues, nosotros, ¿qué? Sí. Pero me preocupa sobremanera que no hayamos entrado ni siquiera al top 10. Me preocupa. Perdónenos. Perdónenos. Pues sí. ¿A quién le costó a los 9 días? No, pero, pero, pues, tenemos que haber sacado el orgullo mexa, ¿no? Como dice acá el buen Chris, este, perdónenos. Hicimos lo que pudimos, pero, pero, pues, la verdad es que no. Es que también aquí le encuestaron. Encuestaron las walas. Lo cual significa, lo cual significa que tendremos que recurrir y ahora sí, más que nunca, mexicanos que me estén viendo. La bombita de... No, deja tú la bombita. No, no, no. Hay que, hay que, este, digamos que dejar en el, en el inconsciente colectivo esa frase de no importa el tamaño, sino cómo lo mueves, ¿no? Sí. Literalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pues, así las cosas. Yo pensé que iba a tener un final feliz esto, pero acabé como deprimido después de ver el... ¿Me agüité? Sí, la neta sí. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo va a ilustrar Charlie esto? Me va a encantar verlo. Así que no se lo pierda. Hasta la próxima en el V3. ¡Vuuh! 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 ¡Vuuh!